Lugui, Monteverde, Copa de Oro, Grand Slam, bueno, enhorabuena, cuenta tus ideas. No, la verdad que tremenda, tremenda, tremendo momento haber ganado, ganar con esta organización. Todos los que están acá, compañeros, toda la gente que va a encastrar todo esto, meta. La verdad que una sensación tremenda poder ganar. Y qué justo, ¿no? Último segundo casi. No, la verdad que es muy justo estar, bueno, por uno ganando, después por uno perdiendo y a lo último se dé. Y la verdad que haber ganado así, estoy muy contento. ¿Y los nervios? ¿Lo has manejado? ¿Lo has pensado? ¿O tú vas a por ello y la pelota y el gol y dónde? ¿O tú piensas algo en estos momentos? No, no, yo creo que cuando empiezas a jugar medio que te olvidas, pero nada, en principio muy nervioso. ¿Y los caballos qué tal, bien? No, los caballos son muy bien, así que nada, agradezco. Bueno, enhorabuena, a recoger la copa. Gracias. Gracias. Gracias.